Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición especial de su noticiero Hola News. Mi nombre es Mauricio Muñoz, su servidor. Muchísimas gracias por su compañía. Quiero saludar a todas las personas que hasta ahora están en sintonía con los diferentes canales, por ejemplo, en Estrella TV, Canal 16, Spectrum TV, Canal 811, en Charleston Estrella TV, Canal 31 y Azteca América, Canal 29. También estamos en las diferentes plataformas digitales como Facebook y YouTube. Bienvenidos a la información de Las Carolinas. El Hospital Infantil Divine de Adrium Health en la ciudad de Charlotte ha sido reconocido como el mejor hospital infantil por decimosexto año consecutivo. Los detalles con Lilia Salgado. Por décimo año consecutivo, el Levin Children's Hospital es reconocido como uno de los mejores lugares para cuidar niños en la nación, por US News and World Report. Según un comunicado de prensa, este año el hospital se ubicó entre los 50 mejores del país en 8 especialidades pediátricas. Esto incluye el programa de cardiología y cirugía cardíaca, que ocupó el octavo lugar en la nación. El Levin Children's Hospital sigue siendo el único hospital infantil en Charlotte en recibir esta destacada distinción, anunció el hospital esta semana. Este notable reconocimiento que Levin Children's Hospital ha ganado todos los años desde que abrió sus puertas, es un reflejo de nuestros increíbles compañeros de equipo y su profundo compromiso con el cuidado de nuestros pacientes más pequeños y sus familias, dijo Ken Heinis, presidente de Aboqueiro, Heal Sureste, región en la que Acheum Heal forma parte, comentó. Levin Children's Hospital recibió una clasificación nacional top 50 en las siguientes especialidades. 1. Cáncer. 2. Cardiología y cirugía del corazón. 3. Gastroenterología y cirugía GL. 4. Neonatología, nefrología. 5. Ortopedia. 6. Neumología y 7. Urología. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Felicitaciones a las directivas que año tras año hacen mucho por los niños en este importante hospital en Charlotte. A continuación, pues vamos con más información. Organizaciones que trabajan en beneficio de migrantes brindaron una feria para otorgar recursos a los recién llegados a la ciudad de Charlotte, donde familiares y demás se vieron beneficiados con el apoyo legal gratuito. Vamos con Brenda González, que nos tiene información. Brenda. Si nos pueden mostrar con las manos, ¿cuántos han estado aquí apenas unos dos meses? Integrarse a un país de primer mundo con diferente cultura e idioma puede ser un proceso difícil, especialmente en temas legales. Por esta razón, organizaciones como Carolina Migrant Network, Despierta Charlotte y Our Bridge for Kids llevaron a cabo una feria de recursos para recién llegados a Estados Unidos con el fin de aclarar dudas y ayudar en el proceso legal que deben seguir familias en proceso de asilo y refugio. Una abogada especializada en migración brindó información de forma gratuita. El propósito del evento de hoy fue un evento en equipo con Despierta y con Our Bridge for Kids para proveer la comunidad de personas que acaban de llegar a este país con la información legal necesaria para poder pelear un caso de asilo y de inmigración. Bueno, nosotros como organización lo que nos especializamos es en ese aspecto migratorio, asegurarnos que la persona pueda tener una representación legal y la información adecuada para poder pelear un caso migratorio. Aparte de eso, lo que hacemos es que nosotros nos enfocamos en la política de implementación de políticas pro o anti-inmigrante, asegurarnos de informar y educar a la comunidad sobre eso. Carolina Migrant Network y Bridge están trabajando en conjunto con la integración de recién llegados a la comunidad de Charlotte. Asimismo, ofrecen diferentes programas. Nosotros somos una organización sin lucros que trabajamos con la comunidad de recién llegados, puede ser inmigrantes o refugiados. Tenemos tres partes de Our Bridge. Somos un programa después de escuela. Tenemos aquí muchos niños que son de diferentes países, puede ser Latinoamérica, puede ser de África, de Asia. Y le ayudamos aquí con su aprendizaje de inglés, tutorías. También hacemos actividades culturales. Tenemos una parte comunitaria. Hacemos muchos eventos y también talleres familiares. Y de esta forma, diferentes instituciones se han unido esta tarde para brindar información importante sobre el proceso legal a diferentes familias que han llegado a Estados Unidos y que se encuentran en un proceso de ensino político. Desde Charlotte para Hola News, prenda mensajes. Muchísimas gracias a todas las personas que ayudan a los emigrantes que llegan aquí de diferentes partes del mundo. Vamos con más noticias aquí en su noticiero Hola News. Las fuertes lluvias en el condado de Cabarrús obligaron a evacuar aproximadamente a 30 personas de sus hogares alrededor de Tiffany Avenue debido a inundaciones excesivas. Lilia Salgado con esta información. Las fuertes lluvias en el condado de Cabarrús obligaron a decenas de personas a ser evacuadas de sus hogares esta semana. Las autoridades dijeron que 30 personas fueron evacuadas cerca de Tiffany Drive en Canápolis. Debido a las inundaciones excesivas, no se reportaron heridos. Muchos residentes atrapados por el agua fueron rescatados en bote. Las inundaciones son muy comunes en áreas de baja elevación cerca del lago Canápolis y los arroyos circundantes. También dijeron los vecinos que la inundación repentina de esta semana fue la peor que han visto en los cuatro años que han vivido allí. Un portavoz de la ciudad dijo que se abrió un refugio de emergencia en la escuela primaria Fred Wilson en respuesta a las inundaciones. Pero todos encontraron alojamiento alternativo, por lo que el refugio pudo cerrarse y no se necesitó la ayuda de la Cruz Roja Americana. Varias carreteras en Canápolis han sido cerradas debido a las inundaciones. Estas incluyen Avenida Luisa, Avenida María, Paseo Walford, Avenida Mabel, Calle 22, Calle de los Pinos, Unidad Tiffany, Calle Cadillac, Carretera de la Estación de Bombeo. Reporto para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. A ustedes muchísimas gracias por estar en sintonía con su noticiero Hola News. Rápidamente nos vamos con el informe del clima que está pasado por mucha lluvia, así que vamos con el clima para el día de mañana. Rápidamente nos vamos con el clima. Rápidamente nos vamos con el clima. Y ante esta cantidad de lluvias y pues con este clima que está cambiando, ante este panorama, aumentan las preocupaciones sobre inundaciones repentinas, para lo cual existen medidas preventivas que pueden tomarse para prepararlos desde la elaboración de un plan de salvamiento hasta la preparación de un kit de emergencia. Este es un reporte especial para nuestra compañera Lilia Salgado que nos acompaña hoy. Partes de las Carolinas están bajo vigilancia de inundación esta semana, con fuertes lluvias y esperadas, hasta 8 pulgadas de lluvia, posibles en algunas partes del oeste de Carolina del Norte. Esta semana el aumento de las aguas a lo largo de Iris Buffalo Creek, en Canápolis, obligó a evacuar algunas casas a lo largo de Tiffany Drive. Funcionarios de la ciudad dijeron que unas 30 personas tuvieron que abandonar sus hogares y muchas necesitaron ser rescatadas en bote. Dado que se esperan más lluvias esta semana, se espera que la amenaza de inundaciones permanezca durante varios días. La mayor parte del área de Charlotte está incluida en el aviso de inundación de varios días, con los condados de Alexander, Avery, Burke, Cabarrus, Caldwell, Gaston, Ardell, Lincoln, Mecklenburg, Rowan y Gatawa, bajo vigilancia. Los funcionarios del Servicio Meteorológico Nacional, NWS por sus siglas en inglés, informan que las personas tienden a subestimar el poder del agua y deben tomar en serio cualquier advertencia relacionada con inundaciones. La agencia dijo que las inundaciones son el peligro más mortífero relacionado con las tormentas eléctricas, con más de la mitad de todos los ahogamientos relacionados con inundaciones que ocurren cuando alguien intenta conducir a través de las aguas de inundación. Apenas 6 pulgadas de agua de inundación en rápido movimiento pueden derribar a un adulto, declaró el Servicio Meteorológico Nacional. Se necesitan solo 12 pulgadas de agua corriente para llevarse la mayoría de los autos, y solo dos pies de agua corriente pueden llevarse camionetas y vehículos. La agencia recomienda que las personas tomen varias medidas ante, durante y después de una inundación para mantenerse a salvo. Según el NWS, los preparativos principales son tener un plan de emergencia y un botiquín. Considere cómo comunicarse mejor con sus seres queridos y considere cuál es el lugar más seguro para ir en caso de emergencia. Un botiquín de emergencia debe de tener suficiente comida, agua y medicamentos para al menos tres días, además de suministros como baterías, mantas, linternas, un botiquín de primeros auxilios, botas de goma y al menos una forma de obtener información de emergencia. La agencia dijo que otra preparación clave es conocer los riesgos de inundación para el hogar. En Carolina del Norte, los propietarios pueden buscar el nivel de riesgo de su hogar ingresando su dirección en flood.nc.gov. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Importantísimo tener en cuenta todas estas recomendaciones con este clima que está cambiando fuertemente debido a las lluvias. Rápidamente nos vamos a nuestro centro de información. Mejor, la sala de redacción donde nuestra compañera Alejandra Gallardo nos trae más noticias aquí en su noticiero Hola News. Alejandra. Qué gusto volver a saludarlos en una edición más de Hola News Edición Especial. Real, efectivamente, ya desde la sala de redacción hemos estado revisando cuál es la información más relevante de Último Momento para presentarla esta tarde. Si les parecen, los invito a que me acompañen a ver los detalles de la información de Último Momento. Cuatro miembros de la tripulación de un avión de American Airlines aterrizaron en un hospital en Cleveland, Ohio, luego de reportar humo en la cabina. El vuelo 1264, que salía del aeropuerto internacional de Cleveland Hopkins, comenzó a oler a humo, según funcionarios de CLE. Dos jóvenes de 14 años recibieron disparos en un vecindario de Gastonia, dijo la policía. Los oficiales dijeron que los adolescentes recibieron disparos poco después de las 4.45 pm en un estacionamiento en Laurel Lane. La dirección está justo al lado de Robin Hood Road y es Hudson Boulevard. Ya estamos muy bien informados. Con esto regresamos. Cámaras y micrófonos hasta los estudios de Hola News Edición Especial. Pasen una excelente tarde. Hay que mantenernos muy bien informados. Nos vemos en el próximo. Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta lo que me sucedía, pero a mi estómago no le importaba dónde estaba y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatuinterior.org. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados. Siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio. Siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya y tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres bebesito, tú eres bebesoto. Friquitón, no, amor. Se te nota. Tropical. Papi, dame un consuelo. Seré la cura. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina, tu música. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Estamos de regreso aquí en su noticiero Hola News. Muchísimas gracias por su compañía y por su fiel audiencia. Vamos con más información. El gobernador Henry McMaster dijo que vetó 11 artículos del presupuesto del Estado 2023-2024, los cuales ascienden a un y medio millón de dólares, lo que pone de relieve a la asociación presupuestaria que tiene con la Asamblea General. Carlos Cárdenas con esta noticia. El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, vetó y devolvió a la Asamblea General sin aprobación 11 artículos del presupuesto de asignaciones para la vigencia 2023-2024. Estos vetos afectan 1.5 millones de dólares en algunos programas y proyectos. Esta decisión de McMaster contrasta con la del año anterior, que para entonces vetó 73 artículos. Por otra parte, fue aprobado junto al Congreso Estatal de Carolina del Sur, un presupuesto de 3.3 mil millones de dólares, con un número récord de 283 proyectos, 24 más que el año anterior y 117 más que en el 2021. Estas propuestas aprobadas incluyen reducción en el pago de rentas, aumentos salariales para maestros, iniciativas de seguridad escolar y congelación de matrículas universitarias, entre otras. En temas educativos se resalta que para la próxima vigencia, los maestros tendrán un aumento salarial de 42 mil dólares mensuales y se proyecta que para el 2025 los salarios docentes serán de 50 mil. En materia de educación superior, se aprobó por cuarto año consecutivo un congelamiento de matrículas y ayudas financieras para universidades o los 16 colegios técnicos del Estado. En materia de impuestos, los habitantes de Carolina del Sur ahorrarán 96.2 millones de dólares por la reducción de tributos. Finalmente, se destinó más de 25 millones de dólares para el aumento salarial de empleados de la Fuerza del Orden. Muchísimas gracias por su compañía y por estar aquí en las noticias de Hola News. Y rápidamente nos vamos con la información deportiva y el Capitán Gato que nos trae una información muy importante para el día de hoy. Adelante, Capitán. Bueno, como ya se esperaba, la crónica de una muerte anunciada, el Jimmy Lozano toma el lugar de Diego Coca en la Selección de México. No fue tanto, mire usted, la manera tan, no decir pésima, porque no tenía ningún sistema de juego, la forma en que cambie de una línea de tres en el primer partido contra Estados Unidos a una línea de cuatro en el segundo juego. Porque en el primero le dijeron a sus jugadores, ¿sabes qué? No entendemos para nada tu sistema. Nosotros nos identificamos en una línea de cuatro y no en una línea de tres. Pero lo que realmente caló, mire usted, no fue tanto ese 3-0 porque viniendo de un equipo como Estados Unidos, que desde hace rato terminó, y lo digo como mexicano, la rivalidad con ellos hoy tienen hegemonía absoluta a nivel de selecciones nacionales. A nivel de clubes es otra cosa. Pero como selección, de selección a selección, como dicen, sumando naranjas con naranjas, nos tienen de hijos, nos guste o no nos guste. Por el otro lado, y para terminar mi idea, lo que realmente le dolió a la selección es la poca afluencia de la afición en su partido por el tercer lugar contra Panamá, donde pues realmente Panamá no les mostró mayor cosa. Panamá, lo que realmente es cierto es aquel viejo refrán, que no recuerdo quién lo dijo, pero que suena popular, populachero, pero como dicen en mi pueblo, neta. Pégale a un ser humano un patín entre las piernas, una buena pata entre las piernas, y quizá te perdone y se le va a olvidar. No se lo pegues en el bolsillo, porque ni se le olvida ni te perdona. Pero usted, perdónenos y quédese con nosotros. Capitán, muchísimas gracias por toda su información deportiva. Vamos con más noticias aquí en su noticiero Hola News. El doctor Eric Gallien fue elegido como el nuevo superintendente escolar del condado de Charleston, nombramiento que se le ha dado luego de una controvertida elección con tres votos en contra. Gallien tomará una posición este primero de julio. Carlos Cárdenas con la información. El proceso de elección del nuevo superintendente del distrito escolar de Charleston enfrentó en su última etapa la renuncia de dos de sus tres candidatos preseleccionados. A pesar de esta dificultad, los miembros de la junta escolar conformada por nueve personas tomó la decisión de continuar con el proceso. Así las cosas. El distrito escolar de Charleston anunció que el único candidato, Eric Gallien, fue nombrado como el próximo superintendente. Esta elección fue respaldada por seis votos a favor y tres en contra. El nuevo funcionario tomará posesión de su cargo a partir del primero de julio del presente año. El doctor Gallien llega a Charleston luego de trabajar en el distrito escolar unificado de Resin en el estado de Wisconsin. Allí sirvió como director regional de apoyo escolar en las escuelas públicas de Milwaukee y como superintendente desde el año 2018. Eric obtuvo su doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison en liderazgo educativo y análisis de política. Tiene dos maestrías y se licenció en historia de la educación en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. Como ya se ha indicado, también sirvió en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, donde combatió en la operación Tormenta del Desierto. Escucha la mejor música latina en Latina FM, con estaciones en tres estados. Siempre estarás cerca de Latina Radio, DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. Reggaetón Tropical Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta lo que me sucedía, pero a mi estómago no le importaba dónde estaba y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatuinterior.org Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Estamos de regreso aquí en su noticiero Hola News. Muchísimas gracias por su compañía. A continuación nos vamos con noticias internacionales. En México se corre el riesgo de que aumenten los índices de pobreza y de enfermedades graves tras la cancelación de las 34 normas de salud que anteriormente obligaban al gobierno a proporcionar medicamentos gratuitos a la población en sus servicios de salud que ante el desabasto obligan a los enfermos a comprar medicamentos excesivamente caros para que varias enfermedades graves como en el caso del cáncer pues no tienen mucho, mucho problema. Vamos con información más completa con Miguel Ángel del Toro en México. Y así es, como lo escucharon bien, es una realidad que los niveles de pobreza podrán aumentar de manera muy grave en México luego de la cancelación de esas 34 normas que regulan la salud en México o que regulaban y que ya fueron canceladas. Y entonces pues la gente va a trabajar ya para comprar el medicamento porque los servicios de salud públicos en este país van a estar escasos o ya las autoridades no van a estar obligadas a dar este medicamento tan importante para las enfermedades más pero más graves como es el cáncer de mama, la diabetes y otras más enfermedades que sí van a causar una gran crisis en este país. Pero mejor escuchemos a los expertos que nos hablen sobre este tema. Pacientes con algunos tipos de cánceres o de diabetes ya no se les garantizará desde una buena atención médica hasta medicamentos gratuitos por parte del sector salud luego de que el gobierno de México diera por concluidas desde el pasado primero de junio las 34 normas de salud que garantizaban desde el año de 1992 tratamientos gratuitos para la población. Para los pacientes que tienen cáncer de cérvico uterino pues sí al no haber esta norma pues aún así se les va a aplicar el tratamiento atrás no porque ya no va a haber el presupuesto suficiente. Otra norma la 041 sobre la prevención diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama. Lo mismo. Está la otra norma sobre prevención y diagnóstico de cáncer de próstata. Igual. El hombre queda desprotegido en la prevención, diagnóstico y tratamiento. Y con esto México también estaría muy lejos de disminuir la obesidad infantil y adulta. El reglamento dentro de las escuelas sobre la nutrición pues ya no van a poder vender comida chatarra. No hay ningún problema. Y es que también les platico que mientras en Estados Unidos diariamente pierden la vida alrededor de 45 mujeres por cáncer de mama en México se reportan hasta 10 fallecimientos diarios y con esta suspensión los casos podrían incluso superar a los de Estados Unidos y este ser incluso uno de los países donde más enfermedades se puedan dar tras la cancelación de estas normas y donde ya las autoridades no están obligadas a dar medicamentos, medicamentos para esas enfermedades graves. Un asunto que preocupa a Olga Camacho, quien desde hace años lucha contra el cáncer de mama. Entonces lo que nos preocupa ahorita en la actualidad es las normas, las normas que estamos escuchando día a día en las noticias, que pues se va a quitar este servicio. Entonces, ¿a dónde? ¿Qué vamos a hacer? Todas estas personas que somos de bajos recursos. Incluso miles de ellas ya lo están comenzando a padecer en los hospitales, al no contar ya con un aparato que se utiliza para medir sus índices bajos o altos en cáncer de mama. Es como el regional de Guadalajara, el hospital, el centro médico, no lo tiene ya porque se descompuso y ya no tuvieron para arreglarlo ni para comprarlo. Entonces todas estas personas andamos así como que no tenemos el dinero para hacernos. Este estudio que es muy importante e imagínense una quimioterapia, imagínense todo lo demás. Entonces pues estamos haciendo un llamado muy fuerte para que pues vuelva ese servicio. Pero mire también, lo más irónico de todo esto es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, minimiza esta situación pareciendo o que no le están informando bien las autoridades de salud sobre este tema, o más bien él hace como que no sabe y es lo que también le hace saber a la población, que no va a pasar nada, que todo va a estar bien, cuando la realidad no es esa, ¿eh? No hay nada que temer. Puede decir que el sector de salud diga, se me terminó mi stock, vente para el mes que entra. Pues no, sí te lo van a dar, pero ya no va a tener el poder adquisitivo que tenía antes porque ya esta norma que es jurídica y no es obligatorio. Y es con esta información como regresamos hasta el estudio. Reportó para Hola News, edición especial desde México, Miguel Ángel del Toro. Muchísimas gracias por su compañía, hemos llegado al final de su noticiero Hola News, la citan nuevamente el día de mañana a la misma hora. Su compañero que les habla, Mauricio Muñoz, recuerden, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Hasta pronto. ¡Gracias!